¡Hola! ¿Cómo están? Soy Pava Mutio. Gracias por ver mis videos. Como se pueden dar cuenta, estoy estrenando iluminación y un poco de background. Todavía no lo domino, entonces espero tengan paciencia conmigo y espero cada día mejorarlo más. El día de hoy hice un look, el cual voy a mandar a participar al evento que está organizando NYX Cosmetics. Es un evento para todas nosotras las youtubers de cómo utilizar sus productos en un maquillaje. El día de hoy lo que yo hice fue utilizar sus Liquid Lipsticks como sombras y rubor. Espero que les guste. Por cierto, les quería pedir de la manera más atenta que se suscriban a mi canal. Acabo de ver todas las estadísticas de mi canal y dice que el 73% de mis vistas, o sea de las personas que ven mis videos, no están suscritas en mi canal. Eso significa que más de la mitad de ustedes no se han suscrito. Les pido por favor lo hagan, solo es cuestión de darle click al botón de suscribirse, no tiene ningún costo. Y lo que va a provocar es que a tu correo electrónico te llegue un mail diciendo que Pavamutio acaba de subir un nuevo video. Es todo, ¿verdad? Está súper fácil y está muy bueno tener esa suscripción porque les aseguro que voy a seguir haciendo videos que les gusten. Espero que les guste este video. Gracias. Gracias. Sobre la base de mi maquillaje voy a usar The Urban Decay Naked Skin en el color Light Neutral. Y lo voy a bajar a todas estas zonas que traigo muchísimos granitos. Con mi Beauty Blender voy a difuminar todo. Y voy a sellar y hacer un poco de baking en mis ojos con el Secret Brightening Powder de Laura Mercier. Y ahora sí, viene la parte interesante. En este look voy a usar lipsticks de NYX, los Soft Matte Lip Cream como sombras y como blush y bronzer. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a hacer un poco de contour. Voy a usar el color Abu Dhabi. Y en cuanto lo aplico, lo difumino con mi Beauty Blender. Apenas me va a dar un ligero toque de profundidad. Y va a dejar ese color como una tinta. Lo que debo de hacer es, una vez que lo aplico, inmediatamente difuminarlo. Porque si se seca, ahí se va a quedar, no se verá en ningún lado. Ahora de blush, voy a usar el 08, que es el color San Pablo. No, San Paulo, perdón. Y voy a sonreír. Y aplico. Y difuminar ese blush. Y después de esto, ahora sí voy a ensayar toda mi cara. Voy a usar mud. En el color Buttercream. Y esta es la parte que más me gusta. Voy a usar el color Abu Dhabi de sombras. Voy a hacer un efecto smoky. Y este sí quiero depositar súper bien el color. Además de que es entre un... Yo creo que es un nudo un poco rosita. Y ahora con su dedo, van a difuminar de las pestañas hacia arriba. Y quiero decirles que ya probé esto y en verdad no se va a ningún lugar. Entonces es una forma además de tener sombras de larga duración. Una vez que se seque, se va a ver mate. Y en lo que seca mis sombras voy a pintar la ceja. Voy a usar de Anastasia Beverly Hills Duo Powder. En el color Dark Brown. Y en lo que seca mis sombras voy a pintar la ceja. Y voy a usar de Stila Bronze Glow. Que es un trío de sombras. Voy a irme abajo de la ceja. Y difuminar todas esas orillitas que pudieran haber quedado. Ahora voy a ir a la lima. Voy a pintar mis pestañas con Volume Express Turbo Boost Mascara Waterproof de Melody. Por último voy a pintar mis labios de color rojo. Y sobre eso solo para darle un poco más de calidez. Voy a usar Give Me Some de MAC. Y mi brocha Taper Face F25. Aquí está un look. Aparte de estar facilísimo y tener el tip de utilizar los liquid lipsticks mates como sombra o como rubor. Creo que es el ejemplo perfecto de cómo algo tan natural al agregar los labios rojos va a ayudar a que te favorezca mucho. A que te levante todo el look. Incluso si estás usando ropa así de pálida que no te favorece tanto. El usar los labios rojos va a hacer todo el contraste que necesitas. Espero que les guste. Soy Pava Mutio. Por favor suscríbanse a mi canal. Compartan este video. Denle like si es que les gusta. Y nos vemos a la próxima. Recuerden que queremos que les digan que bonitas se ven y no que bonito maquillaje. Gracias.